Este es el mejor Esta es la empresa Ceramicosa que dedica a la frecuencia cerámica y desea saber la productividad de la misma por lo cual quiere conocer la productividad de dos periodos Dice productividad global a partir de los siguientes datos Y te dan factores y productos cada uno en una tabla Entonces este yo lo quiero hacer porque es el más completo Tiene todo ¿Vale? Tiene mano de obra Tiene maquinaria Y tiene material ¿Vale? Y te dan las cantidades de los dos periodos Y los precios de los dos periodos El periodo cero, periodo uno Año cero, año uno Le puedes llamar ¿Vale? Y hay Bull ¿Vale? 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 y luego te da los productos que son dos me parece que hace baldosa y azulejo como pone aquí y tiene las cantidades y los precios de los dos años vale entonces lo que yo quería que viera era como hace uno a lo bruto cuando tienes todos datos ahí plaminga y esto te recoge ahí es la productividad del cero arriba tienes que poner todo el dinero que te entra que es el dinero de las baldosas son 4900 baldosas por 2200 euros cada baldosa que pasó de más 2460 azulejos voy a ver el número que no me lo creo por 1714 cada azulejo y ahora que te gasta pues te gasta en mano de obra 300 a 3600 euros cada uno más 2500 325 cada uno y 700 a 1420 cada uno este tiene una desventaja de que son muchos números pues tiene la ventaja de que todos los han organizado 5,19 y para el año 1 pues el año 1 sería 5130 baldosas que las vendo a 2250 y 2590 azulejos que los vendo a 1726 euros y abajo 125 de mano de obra a 3605 más 2510 de maquinaria a 325 y 810 de materiales a 1425 y todo esto se está calculando en euros vale 510 de maquinaria 820 de maquinaria 820 de maquinaria 920 de maquinaria 920 de maquinaria 920 de maquinaria 6,61 Y recuerda que la variación de productividad Yo le llamo el índice Era la productividad 1 menos la productividad 0 Partido de la productividad 0 Y a 6,61 menos 5,19 Partido de 5,19 Da 0,27 Eso significa que la productividad subió un 27% Esto es lo más largo